A ver si puedo coger una bicimoto, es muy triste Bicimoto Coño, bicimoto Coño, mierda Bicimoto Con algo se empieza, humildad Humildad Coño, esto corre bien rápido, uh, que veloz Velocidad Velocidad al mil por ciento Chicos, velocidad al Tres mil por ciento, esto es muy... Bebé, se me está Frisando, mierda Coño, ¿y por qué todo el mundo tiene motora? ¿Qué fue? Que a todo el mundo lo mataron Le ponemos los zapatos, por qué miedo ¿Tengo los zapatos puestos? Ahí está, mierda Ahí está Vamos a volver a hacer la compra del mes A ver si no me matan y vuelvo a perder todo Teléfono Condón Eh... Radio Camada 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 Pez Cebo De tortuga ¿Qué es esto? Coño, experimentando Coca-Cola Once Panta Once Sprite No me gusta mucho el Sprite Cinco Ice Once Va a estar a la par Eh... Aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uh, Chito Chito no me gusta tanto Prefiero los Doritos Pero está bien Me gustan los Chitos pero más los Doritos Los Doritos nos vamos con 15 Durísimo Hershey Tengo gastritis Tengo gastritis Dame uno nada más Para cuando me dé el antojito de comerme algo dulce Pizza La pizza me gusta Vamos a coger 20 Hamburger Prefiero el hot dog Pero bueno Vamos a coger 5 Porque eso me da mucha gastritis Pasta Dios mío Vamos a coger 25 de pasta Es mi comida favorita Real For real Mi comida favorita Sándwich No soy tan amante Prefiero un huevo olvido Vamos a ver Coño mi bebé A ver Vamos a ver cuánto me sale todo en total Coño es un montón de cosas A ver Yo voy a pagar con la tarjeta ¿Qué? Se está gustando Se está aquí Se está haciendo la comprita Que me lo quitaron todo Ven Llegamos La misma Comprada Yo me llevé media tienda No es por no Vamos a ver Espera Coño pero yo compré más cosas Y mis cosas Esto es un robo a mano armada Una estafa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Mira está bien Yo me llevé medio supermercado Mira ¿Por qué te ríes? ¿Tuviste como yo morí? En el aire En el aire Mira yo brinqué Es que no sé por qué la muñeca Yo me quería cubrir Y le di donde no era Y me mataron así del aire Yo brinqué y me mataron Lo sé Yo lo vi todo Es muy triste Qué mierda mano Estoy bien enojada Mira me escuchan Sí, sí, sí ¿Compraste el radiolo? Sí, sí me lo llevé ¿Qué vamos a hacer ahora? Dale Dale, dale para el caso Vamos a pegar gente por ahí Vamos a pegar gente Que vamos a saltar gente Sí, vamos a saltar gente Pero vamos para el caso A buscar todo eso Dale, dale Vamos para allá Mira, ¿quién es este? Dale, Ray guía Este, pero es un carro O vamos a ver motora Mira a triple red Vamos a ver motora Mira ahí este Un carro ahí Este Drake T4 Una vacuna de esas El perro que se cae No lo hayan sacado Déjame ver si Ih, apérate Anda, pero mira Pero mira que es esto Yo quiero una ¿Qué es esto? Diablete ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¿Esto es de Drake? Sí, es de Drake Sí Sí Ahora me gustó más Si me gustaba, ahora me gustó más Ay, cállate ¿Te gusta más quién? Pérate, pérate ¿Quién? El carrito Mmm, y ahí Hay visitas Compórtense ¿Cómo que visitas? Acá atrás Que hay gente acá atrás ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Pero no Baja, no No, no, no Chica, no te quiera Que tú te pones Después como bruja Cállate Papi, ¿pero qué te pasa? Estoy aquí callado ¿Pero se pone ¿Se pone como bruja de brujo O como bruja de tu primo? No, como bruja de mi primo ¿Me entiendes? Se pone así ahora sí, hija Yo dije Yo dije Yo dije Yo me falta el respeto No, yo dije No, yo dije No, yo dije No, yo dije Con música ahí Con música ahí Con salgo ahí Ponte musiquita, Ray Tienes que hacer Lo que están al frente Ah, María Pues dime una La favorita tuya Mira, voy para el casa Voy para allá ¿La favorita mía, Mongo? Sí Dale Eso igual Dale Dale Dale, papi Dale Voy a quitar el streamer mode Para que se escuche ¿Qué vas a hacer? Streamer mode Ahí está, ya lo quite A ver, voy a buscar la canción Favorita mía Disque favorita mía Mira, la tengo aquí todo Es muy triste La tengo aquí todo, chicos Es muy triste Es muy triste Espera, María ¿Qué tú me la dejaste? Ape de un guardia Es lo que ganas más lindo Es lo que ganas más lindo Mira qué lindo este canal Gente, blanquito por dentro No, se me está laggeando Blanquito por dentro Qué cosa bella Me gusta ¿Quién es este? Uno hay que cogí Pero está como rarito En verdad que Sabe mucho ¿Lo mato? Hay que matarlo Sí, este para acá Sí, este para acá Vamos a ver a mí Mira, yo necesito arma Alguien tiene un paro Un parito Cojan, cojan, cojan arma Ahí la carta A ver si los deja Mira, ¿qué vamos a hacer con este? Darle piso Mira, este ¿Dónde están? ¿Qué vamos a hacer con este? Coño, que te dije que darle piso ¿Te deja? Es que pistola ahí Compré pistola ahí ¿Te deja? Sí, sí me deja Escucha Estás bien seca ¿Por qué seca? ¿Por qué seca? Tú que me decías baby Ahora soy yo Quería estar cariñoso Y el tiempo de Dre Dre Este Este Yo no te digo este No seas mentiroso Claro que sí Claro que no No mientas Mira eso Mira eso Cuállate la boca Cuállate la boca Esa perdió Esa es una mujer Esa es una mujer Esa es una mujer Esa es una mujer Es un travesti Es un travesti Es un travesti Es un travesti Quítate, quítate, quítate Quítate la máscara Quítate la máscara ¿Podemos torturarlo, por favor? Sí, estamos un break Yo tengo gasolina Tengo gasolina Dale, dale, suéltala Suéltala, suéltala Hombre, vengan, vengan pa'ca Vengan pa'ca Vamos a torturarlo Vamos a hacer lo más divertido Yo estoy aburrida Tengo gasolina, tengo gasolina Tengo gasolina Ya lo se necesita la vieja Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo Vamos a quemarlo, vente Vamos a quemarlo, vente Vamos a quemarlo, vente Ah, yo creo que no hay Almería Pal machete Una mujer con pito, coño Eso es top ¿Qué? Mira, mira Jules La de Euphoria Top Ella es bella Ah, estoy parado Tiene chavo Ah, yo no No, no, no Porque recuérdate que Que hay un cajero Que hay un cajero Vamos ya Jules, stop Dile, baby Es que me da cosita Me da bolita Voy a decírselo Me tiene patada Porque pensé que estaba Fuera de servicio ¿Cómo yo le...? Mira ¿Cómo yo busco aquí El Almería? Eh, te digo ahora Un segundo Porque, no sé Se me hace difícil Yo sé que aquí Había una cerca ¿Cómo yo le doy un abrazo? Está en el marro Y busca donde está la pistolita Acompáñame Vamos a terminar ahí ¿Cómo yo le doy un abrazo? Chicos, la cagué Yo iba a decir ¿Cómo yo le doy un abrazo? Y tenía el botón de hablar Apretado Y él me iba a escuchar Y yo, ¿cómo yo? ¿Cómo yo? Yo busco lo de las almas Yo sabía Vente para enseñarte El carrito de B Te lo juro Ah, eh, eh Hug Ok Ok Es que siempre es el que me da Los abrazos Porque yo no sé Ni dar beso Ni abrazo Pero ya me dijeron Lo del beso Ahora ya sé Lo del abrazo A ver Vamos a enseñarle El carrito A ver ¿Qué opinas? Es este Guialo Guialo Vamos a quemar Vamos a quemar A este primero Para que lo tortura Ah, vamos para allá Vamos para allá Lo que pasa es que Quiere el machete Pero vamos a quemarlo Para que sufra Vente para allá Echalo completo en el piso. ¿Para aquí en la casa? Sí, prende la casa en fuego. No voy a pasarle eso. Yo quiero matarlo, en verdad. Pero meterle fuego, meterle fuego primero. Meterle gasolina y lo prendemos. Ahora, ahora, ahora. Dame un verguecito aquí, que no vaya a meter una galleta a ustedes. Me parece que es feo. Mira las patillas. ¿Pero y esas patillas de él? No sé. Lo que pasa es que es un travesti. De noche es mujer y de día es hombre. Por eso es que anda con la máscara. Ya, ya me llegó. Ah, no. Quítaselo, quítaselo, quítaselo. Tienen que quitarle, se lo ofrece y ya. Dame, hombre, ¿qué? Cuidado ahí. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ok, esto lo que están al lado mío. Ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Ahora sí, ahora sí. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado ahí, cuidado ahí. Va, vamos a cojselo un ponteo. Ocho, tío. Ya van a matarme ya, matarme de una vida. Cuidado. Ajá. Pero no te echen las piernas, tí. dejen a mi tirarle el tiro por el verdadero respeto salte, salte, salte yo no se donde esta abuelo dale valeriasa mi amor un besito mi amor ya lo cuanto es esta soy yo meando esta soy yo meando que no se me acaba el chorro coño cuanta gaso echaste cuantos de gaso tu echaste diabletes infinitas no vi no vi nos fuimos dale 20 mándale mándale aro así lo quería ver eso es lo que le pasa a la gente que se mete al caserío sin permiso te estaba diciendo fea ahí el pendejo ese quien te estaba diciendo fea el pendejo ese que no se si era mujer o hombre te digo fea si mira como lo dejamos con las manitas así como un bebe coño ella se siente de verdad que si exiel como estoy viendo la serie uff me siento cállate eso lo que hay ahí dray montate para que tu veas canal chegate esa bestia de quien es el canal de quien es el canal mío mío está bien lindo lo estaba viendo ahorita a ver tú sabes demonio auto riz auto yo tengo uno pero no tiene tiene boceto distinto y no tiene no tiene la antenita y en y en y en vida tengo uno que es negro y verde chegate para que tú veas coge como el diablo también nah no quiero coge voy a probar el caso a la baby a probarlo sí entame para allá el carro acuérdate que acabo de salir del dealer que yo no sé si a eso se le puede poner más más caballos de fuerza para que corra o tinte no sé vamos por el mecánico vamos por el mecánico vamos para allá pero este carro es de dos nada más verdad esto no es de cuatro es de cuatro es de cuatro es que como como habían unos tubos ahí no sé la gente que se baje se ñangota un poquito y entran ya en vida real tiene uno también ¿será que lo dijo para yo? oye y ese telna ¿dónde lo sacaste? demonio es de la baby que era que mío te monta te monta te monta te va vamos la baby la baby te tiene el día la baby te tiene el día eso guía solito no tiene ni que cogerlo nacho esto es silencioso yo te lo dije yo te dije a ti yo no te voy a decir mentira te lo dejaste allí déjame ver si tú lo dejaste allí dale para traer el verdecito ¿verdad? tú estás bien loco ¿verdad? tú estás bien loco no, 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 ese no es porche pero no te trae no, 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 no bebe cuando vas a entrar flow calentón yo he entrado para allá pero no está mira se montó yo he entrado para allá pero no en stream mira se montó ay que espanto lo otro dile vamos a hacer una carrera vamos a hacer una carrera vamos a hacer una carrera vamos a competir a ver eso corre duro mira, mira acá si llega el caso en el caballo ¿qué? si llega el caso en el caballo llega el caso llega el caso se llega el caso vamos para el caso que lindo no lo vayas a chocar que matas al caballo mira lo tumbó lo tumbó lo tumbó lo tumbó mira se volvió loco el caballo se encojonó si ay ay se montó otra vez si vemos uno para mí lo cogemos ya hace rato me quiero montar en uno me veo la risa Drake casi no se ríe ¿cómo es? el caballo es bien lento a mí me dijeron eso es bien rápido JD eres bien lento o es que él se está quieto bien cabrón embusta que el carro está en movimiento que el caballo se está mira tú no puedes ir más rápido con eso ay bendito llegamos al case mañana paso fino papi eso es paso fino ¿verdad? la risa mi vida ponle a la lope cabrón porque dan un juguetazo ahí con la con la brida si tiene un ahí 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 dale 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 no sabe no sabe coger el caballo ay ¿qué es que no sabe coger el caballo? ay bendito primero se muere el caballo antes de llegar al case dale cabrón ahí no vaya a chocar el caballo métetele 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 maricón no te vas a caer es que está cagado está cagado está trinco míralo está cansado bájate a ver si te vas a montar el tatí bájate bájate primo deja que el otro se monta a ver si a ver primo deja que el otro se monta es fácil ¿cómo me monté? ¿cómo me monté primero? me montas con la E con la E pero me puedo montar contigo ¿y cómo lo corro? ¿cómo corres rápido? ¿cómo hago para que corres rápido? el caso igual que el caso el más que de uno 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 esto es muy triste encima dios mío pero este caballo no no corre está vago está cansado está cansado está cojo la nueva mascota que te cegare ¡ay! ella lo mató Dre está jodida ¡múntate que se va! ¡múntate que se va! ¡múntate que se va! ¡múntate! 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 yo no lo veía y yo lo veía por acá es que no lo vi no lo voy a comprar y yo no lo vi No lo vi ahí, lo vi por acá. ¿Cómo lo cogiste? Es que lo vi por acá. ¿Cómo lo cogieron? Hablen claro. Le dieron un tiro en la pierna. Te voy a buscar un caballo. No te preocupes que te voy a buscar. Pero es que no lo vi, no lo vi. Él se veía por acá. Él se veía por acá, ¿entiendes? Ahora vámonos. Vente, montate aquí. ¿Quién guía? ¿Quién guía? ¿Te van con el Pokémon del caballo? Mira, que re es Animal Lover. Te estás picando la espada. Claro, ¿cómo tú cogiste ese caballo? Capi, le damos un tiro en la pierna y te la monta con la de mi rey. ¿Con la de? ¿Con la de? Sí, le damos un tiro en la pierna primero y después te la monta. Este primo, deja a una bruja ahí. Esa era Firu. Dale, dale, llamo bien. Coja la venza, coja la venza. ¿Esta bruja? Me mataron al caballito. Sí. Sí. Está ahí está en conas. ¿Por qué le maté el caballo a Alon? Porque ellos se ponen en la perla. Es que Rayas, Animal Lover. Me iba a montar, hermano. Mira el puerto. Vamos, Marta. Ya va a cumplir 5 caballos. Para que no sufra. Hay que acabar de matarlo para que no sufra. Ahora lo va a dejar sufriendo. Es verdad. Eso es verdad, Rayas. Eso es verdad. Mira, mira. No se vayan así. Estamos atrás de ustedes. Dale, dale. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre. Esto no corre. Mi rey está engañado. Dile a Alon. Ah, esto es el nuevo carrito. Está bien la porra. Mira, van a acertar a ese combo. Ese lo van a acertar. Ah, en serio? Sí. Dale, mira, mira, mira. Dale, ya. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Va a cumplir 5 caballos. No te preocupes. Cre evening la. Síguelo, síguelo. Oh, eso va de el y L está bien linda verdad. Es un caballo. Pues quién es este. Quién es este del canal. Ella, 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 ella. André, André, André. Le van a descansar, boy, andé. Pe de que estás mirando al encom聴po eso man. Who the least. Vamos adelante. ¡Bien! A ver, Sachi, quítale el ojo de encima, pa. ¡Bien! 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 Pero se dañó el carro. Y que era nuevecito. Yo lo voy a dejar más nuevo ahora, si no te compro otro. ¿Incomodó? ¿Qué? Es que están los caballos. Hay que darle un tiro en la pierna. Mira, bruja, tú vas a hacer todo lo posible por si es un caballo y yo lo espero. Sí, yo te voy a traer un caballo ya mismo para que lo monten. No, madre. No había el caballo, estaba bugada, tí. Eso me encanta esta mera, es demasiado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Te escucho? ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí. Me encanta. ¿Vas a ir al beauty? Vamos, vamos, vamos. Dale, dile a Ray para que no se caiga y se va, no se vaya a molestar. Vamos para el beauty porque mira esto, mira mi pelo. Horrible, malísimo. Este, mira, ¿dejas a mí ir con ustedes para cambiarme este de una vez? Vente. Sí, sí, vente, vente, vente. Ahí voy hasta la frente, ahí. Hombre, espérate a... Quería darle el abrazo pero Ray está ahí. Ese carro fue la mejor compra que yo hice. Ese carro fue la mejor compra que yo he hecho, chicos, en serio. En rol. La mejor compra de pana. ¿Qué? Le di a Ray y me veo. No te me pegas mucho. ¿Por qué? Me pegas mucho que te doy un beso aquí frente a Ray. Ay, cállate la boca. ¿Escuchas Ray? Es ese. ¿Ese caray es que me tiene mal, de verdad? Escucha Ray, mira. estoy muy querido y te estás bien enamorado de esta bien mal lo haces por partidial ay maría mira no se aguantó yo te apoyo yo te apoyo yo te apoyo papi porque mira tranquila pero si no sé por qué está molesto por el caballo por el caballo ahora estás calma yo creo que si no sé estás calma mira tu frente yo me puse lo primero que vi para que se vea bien el jacket quítate el jacket quítate el jacket tiene el pelo recogido quítate el jacket ponte el jacket ponte el jacket ponte el jacket pasa igual la pelea mira esta cuadrando ya 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 deja una pelea esa ay diablo deja la pelea ya ya deja una pelea esa están peleando van a dejarte esos dos muños mano arrancártelo el primo te va a decir algo a ray y yo a ti vas aquí dirle primo, dirle lo que le he oído decir mirame, mirame, mirame tú a mí vale primo, un besito a ray y ya, hasta que se le vaya yo no te molesto yo no te molesto por casa por un caballo ahí no, 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 ya te conseguí el caballo ya no lo guardaste que cream saca la guagua saca la guagua, te gusta, te gusta dale, dale vamos para el taller quieren acompañarnos al taller dale, dale pues la tienes que aguantarte primero que vamos para el taller primero que va ella, diablo viste, después se anima a lo muerto ahí es estaba mirando muerto ella, diablo yo no sé qué le pasa a Ray, papi Ray está hoy Ray está que le da una pistola y nos mata a todos estoy en mis días, estoy en mis días déjame jampar coño y esta la colega para el humor también vamos a ver que es que voy a poner una canción para Aro ahora ya está bien que voy a poner una canción para la canción voy a poner una canción para la canción la canción para la canción